Bueno, estoy viendo un punto y un vector director. ¿Cómo saco las ecuaciones de la recta? Pues así. Menos 1, 2, más 3 lambda, más 1 lambda. ¿Cómo saco puntos de la recta? Pues estoy viendo lambda por un número. Si lambda vale 0, pues me quedaría el punto menos 1, 2. Si lambda vale 1, solo tendría que sustituir y me quedaría 2, 3. Si lambda vale 2, sería 5, 4. Y así los infinitos puntos que puedo sacar de la recta. Pero esta, ninguna de las dos me sirve. A mí me gusta más la continua. ¿Qué es? Pongo el vector recto abajo y el punto rectal. De modo que esta recta queda mucho más bonita. Así. Pongo el vector recto abajo. 3, 1 y el punto. Más 1, menos 2. Pero esta tampoco me gusta mucho. ¿Vale? Me gusta más la general. ¿Cómo paso de esta a la general? ¿Qué es esta? ¿Cómo? Paso de esta aquí y me queda x más 1 igual a 3y menos 6. Queda x menos 3y más 7 igual a 0. ¿Vale? Pues esas son las que hay. Ahora, ¿qué información puedo sacar de ahí? Puedo sacar que un vector normal es AB. Y que el vector director, ¿cuál es? El mismo cambio de la vuelta. El mío, el mío, el mismo del de la vuelta. Esto directo sería menos B. ¿Qué más? ¿Despeja ahí? ¿Despejo ahí? También, pues, acá la hay. La voy a despejar aquí. Que mola más. Ahí. ¿Hm? A ver lo que sale. ¡Hala! Queda menos A partido B x menos C partido B. O sea que yo ya sé que la pendiente es cuál. ¿Cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente? Bueno, es a partido B. ¿Cuál es la pendiente? Ya está. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es la pendiente? Hace ruido. ¿Y tú? Yo es que hago ruido porque... Bueno. ¿Qué más puedo saber de aquí? ¿Cuál es la pendiente? Menos A partido B. Y la N... Pero que A. Ahí está. Pero digo que esa. ¿Bónde está ahí? ¿Qué? ¿Cuál es la pendiente? Sí. ¿Cuál es la pendiente? y sería x partido 3 más 7 tercios el menos a partido b sería 1 menos 3 menos 1 partido menos 3, 1 tercio y menos c partido b sería menos 7 partido 3 menos menos 7 partido 3 7 tercios anda aquí puede despejar y esta es la forma de y igual a mx más n donde m es la pendiente que ya puedo saber que la pendiente es menos a partido b para siempre jamás y que n, que es el punto donde corta el eje y es menos c partido b con el eje y y luego viene la ecuación punto pendiente no sé si suena la ecuación punto pendiente es cuando te dan dos puntos y tiene que sacar la ecuación si te dan dos puntos ¿cómo? no si te dan dos puntos tú puedes sacar la pendiente como y1 menos y0 partido x1 menos x0 ¿vale? ¿ok? y luego puedes sustituir en esta fórmula y sacar la ecuación de la recta tienes dos puntos de son a1,3 y b4,9 también lo puedes ir sacando el vector director ¿eh? ¿cuál sería el vector director de esta? recta, 4 menos 1,3 9 menos 3,6 este sería el vector director y coge un punto pero vamos, también se puede hacer sin sería recta el vector director de la recta de una a dos puntos es recta a los dos puntos y la ecuación de la recta sería y sub 0 3 vamos, esto se lo estoy explicando a los de primero de eso chupado esta yo creo que no la piden nunca la paramétrica luego la continua de la continua saca todo porque saca esta que es la general y la que despeja la y que es la punto pendiente de aquí saca esta igual que esta la pendiente es menos a partido b si tienes la general y si no el número que hay delante de la x ¿cómo puede repetir? que la pendiente es el número que hay delante de la x estoy despejando la y mucho más fácil mucho más rápido y luego el vector director es menos b a y el normal perpendicular es a b normal y perpendicular normal y perpendicular lo mismo ¿qué haces? ¿qué haces? voy a hacer algo más divertido vamos a hacer como y pues vamos a haceres 3